horas de stream o sea horas de stream y días de stream para que recién se puedan activar las estrellitas eso cuenta como piedra están estafando o quizás falta configurar tu controlador de red por eso se te baja el internet y cómo se configura eso después pero primero debo conseguir mi escopeta y como dice normalmente me estoy levantando ahora ocho y media en punto algo así pero nada sé que eso está mal porque debo acostumbrarme a levantarme como que más temprano no era para irme por el tren está cerca en stream y recuerdo ese día perfectamente porque mi cara de aburrimiento con ese juego lo decía todo no era para irme por el tren terminé la universidad pues virtual porque empezó la pandemia y ya nadie salía ni o sea las clases eran virtuales me entiendes o tú no estuviste en la parte llegan tarde cuando ya los mate bueno no 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 viene la la tormentita o sea el truco para que pases un lindo día y todo estés con energía es descansar eh de este eso se le va se le cae no es como que muy tierno y orde las plumas de mi hoy yo yo no tengo bueno tuve un pollo que se llamaba 2.31 2.31 ¿Atrás? ¿Atrás? 3.31 Viene la chica que había dicho que se iba a dar una vueltita y que iba a regresar y bla 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 Y la flaca le dijo, no, ya se la están llevando justo ahorita ¿Dónde la tomaría? Creo que a veces, o sea si estoy en una comidita o algo, creo que prefiero el agüita con gas Pero si estoy en una comida donde sé que voy a comer humo es un hombre, así se identifica, como una croqueta, así que no Ustedes saben que en las ferias venden cositas como que así un poco pica piedras ¿Era tu compañero de clases? Confirma Sí, sí, era mi compañero Muchas, muchas gracias Ya, pero ¿te gustó mi chiste? Estaba buenísimo, ¿no? Sí, 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 sí Tengo que contarles con Con, con mímicas y todo eso Lo entiende Entonces, no, no, no les puedo contar ¿Qué daño a los oponentes? Mientras te agachas o deslizas ¿Pereces con eso? Ay, lo maté Ay, 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 ay No, qué tonta Ya, debo de seguir atacando Pero bueno, ¿qué se puede hacer? A mí no me debes preguntar nada, de verdad Porque yo te voy a decir Ah, no sé ¿Cómo volveré a hacer un ChupiStream? Hashtag ChupiStream ¿Qué pasó? Cuenta Gracias por compartir Ya, pero ¿por qué está marcado? ¿Qué tengo que hacer? Dimir, ponte escudo Y Como que Yo también, este Quería jugar eso Cantinero 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 Juguemos la piscita No Hola, Noel ¿Cómo estás? Hola, Noel Creo que me había saludado Recolecto repollos Aquí hay repollos Aquí hay repollos ¿Cómo hago? Ah, ya Así Espera, dime Un momento ¿Esta qué? Escopeta Muy bien Muy bien Muy bien Ayer me dormí a las 4 Quisiste decir hoy Hoy te dormiste a las 4 Con el de aire Si no se que se hace Solamente creo que Para huir Se podría decir Dejaban como que Esas pelucitas Cuando mudan de esas pelucitas A plumas ya de adulto Marcia se te regalas solo y aún así Que yo me levantaba No, mi alarma está a las 6 y 50 Y que yo solamente apago La alarma Pero no me levanto y continúo durmiendo Es muy pro la marcelosa que conocíamos De 10 disparos acertados Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidos Mishitos Bichitos Después del 4 sale en su lefona No, no voy a jugar Lefordid Alex Solo Fortnite ¿Desde dónde me están Disparando Mingo No, ya se cerró Mingo Ya se cerró Un poco ¿Recuerdan que ayer les dije Que estaba con la panza hinchada? Ya bueno Hoy igual Por acá A ver, vamos Vamos Y ya Además también porque Como me operé Me hice una cirugía plástica No mentira Y no me salía No me salía como que Cuánto me faltaba O sea No lo sé Pero igual yo sé ¿Cuáles son columnas costeras? Canchas cancheras Ay dios Ay Ay Vemos las cosas gratis Que podemos reclamar Amy Whitehouse Estuvo buena No, no la he visto No la he visto La verdad Creo que la próxima Que voy a ver Es una cerca De un pep... Ya vino No todos No todos Hacemos lo mismo Así que Debes ya Empezar A bañarte A relacionarte Un poquito más Con el agua Conocer sobre ella Y te digo que Desde ya Esto es esto Es lo mismo Es lo mismo Que tengo aquí ¿No? ¿Cuál es mejor? Escopeta Y ya pues Y la flaca Decía Hola Sí, croqueta Qué graciosa Yo cuando escuché Quería reírme Horrible Pero dije No, no, no Corre Fores Ya estoy Con esto ¿Cómo lo activo? ¿Hacia dónde voy? Ahí está Ya se te le jugó No, no Tengo que curarme Espérate Va a venir su amiguito Para recoger Este Te voy a matar 0 0 0 0 0 0 0 0 De una chica rubia Como si fueras Bella Hadid Y justo Mira, mira Tú eres Bella Hadid Y yo soy The Weeknd Ella Se escondió Por ejemplo En Italia ¿Qué es eso De dormir De dormir a las 4? ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Sin balas! ¡Ay! Ya, ¿sabes qué? Me llevó... Fue una farsa y todas esas reinas, ¿no? Ustedes saben... ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Uf! Ya. Ya... ¿Ahora qué me falta? Me derrite... Y te escondías bajo una cueva. Entonces, este... ¿Eso es lo que tú hacías? Se los dije Se los dije Yo sé cuando alguien me va a matar Lo sé, de verdad De las De la ruleta Oh, si hacemos otra dinámica Que no sea ruleta, no lo sé Ay, perdón, perdón Estamos bien, estamos bien ¿Qué viste la película? Es un documental sobre Regresa, regresa a la sala De verdad Pensé que era GTA V No, no es GTA V Es Fortnite Pero está cool, ¿no? Ya son las 12 Miren, en teoría ya tenemos 4 horas ¿Cuántas wins? ¿Qué tal? ¿Otra vez sin cámara? Porque no te bañaste, me imagino No, sí me bañé En un futuro En un futuro si tuvieras hijos ¿Cuántos hijos tendrías con tu esposo? No, yo no quiero tener hijos No pienso tener hijos, la verdad Gracias Un besito, gracias Gracias por compartir el stream Orlando Gracias Ya mira, te voy a contar un chiste De premio ya El gato no deja ver tus kills Ahí se va a quedar A ver, esta arma es doradita Es esta, ¿verdad? Hay alguien aquí Por allá, 110 Estaba haciendo streamings Pues porque Porque como yo hacía streams tarde Azul Pero no vale Solo me dieron puntos Por asistencia Oye Oye Cuando ya se activen Las estrellitas Vamos a actualizar Todas las cositas De ¿O qué era? Aunque no sé Qué onda A ver Misiones Ya ves Solo me falta eso 12 O a la 1 A las 2 Y levantarte Después a las 7 6 de la mañana Siento que eso No es este Sueño de calidad Mátalos 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 ¿Por qué eso? Ay no Fue el de atrás No, no vale No vale Villa Vi miedo La chica ni bien se fue Yo agarré la cartera Y le dije Quiero esa Quiero esa Me la voy a llevar A ver ¿Por qué por allá? Solo por allá Por acá Por acá ¿Y cómo dice? Ah ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Todo está lejos Por allá ¿Qué tal Hans? ¿Cómo estás? Ya Eso fue Eso fue Un Un dato Como que Gracioso Esto me funciona Más de lejos Que de cerca No puedo decir Esa palabra Pero A ver ¿Cómo lo diría? ¿Que terminó Con su propia vida? ¿Así se dice? Va a salir una película Sobre los que creemos Que Alan sigue vivo Y a cada rato O sea No solamente Jugué una partida Fue como que A cada rato Creo que debo De ir para La ciudadela ¿No? Y ahí Hola Julio ¿Cómo estás? Bienvenido Julio Julio Perdón Julio sería ¿No? Hola Julio No olvides de reaccionar Y Casi todos los días Dormía Dormía tarde De hecho todos los días Dormía tarde Dormía a las 2 A las 3 2, 3, 2, 3 Todos los días Todos los días Porque como he dejado De hacer stream En un buen tiempo Entonces No No me concede No olviden de compartir El stream Les agradecería Demasiado Que compartan El directo Y además También Ya se muere Ay pobrecito Ya pasó Ya pasó Ahora Ahora es una Nueva Marcelin Renacida totalmente En tu universidad Estudió Pedrón Mucha gente ¿No? Y el tren Ya se fue También Ajá Por allá No 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 lo sabía Definitivamente No lo sabía Las tarjetas Hay fotos De avisamiento De él En todas partes Del mundo O sea Recuerda Fotos familiar De los agresiones Y fue Todos bien felices Sí Exacto Sí 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 Literal Uy ¿Dónde? ¿Arriba o acá? Ay Era mi Era mi Reflejo De verdad No me preguntes Nada Porque yo te digo No sé No sé A S D B Doble Se habían movido A las flechitas Nunca me había pasado Eso Entonces Este No puedo Pero como empezó La pandemia Y eso Entonces yo Terminé la universidad De Ya remoto ¿Me entienden? O sea Todo virtual Lo terminé Ven Me alejo Como que Si me Estuviese disparando De verdad Ya Y a ver Vamos a ver Estaban con ese Nombre ¿Me entiendes? Y una chica Se presentó Como Un poquito más Un poquito más Es como que Si completara Todo mi sueño A pesar de que Ponte que A las 6 y 50 Ya completé Mis 8 horas De sueño Pero si Rápido Rápido 800 metros Yo adopté Adopté 3000 Y una chica Y una chica Es mi Y una chica Y una chica Ahá Es mi Internet Oh Orlando ¿Es cierto Que es tu Bro? ¿Por qué? Confirma Confirma Es Orlando ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, ¿qué fue eso? Me entendí ¿Dónde está? Márcalo, márcalo ¿Y qué le pasó al pollito? ¿Le hiciste caldo? No, mi mamá lo hizo estofado No tengo tiempo para ir pensando Toda esta semana va a ser como que acumulativo de horas y días Y después ya... ya de verdad No, mentira Uy, ¿qué te robaron? ¿Por qué nos falta? Gracias por compartir el stream, thank you Muchas, muchas gracias Vámonos, vámonos Un pollito O sea, serían en total... A ver, ¿cuántos gatitos mencioné? Cuatro más dos perritos Más un pollito Serían siete Siete animales en casa, imagínate Min, ciérrate No, 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 no